Aguas calientes a la media de San Marcos, a ver lo que puedo guiar Traigo un gallo muy fugado Para echarlo del tapado con algún apostador Y también traigo pistola porque el mundo ha buscado la harina en pinta de hablado De Cúcules el mariachi, de Tecalitlán los hones De San Pedro su cantar, del tequila su mezcal Y los nantes de Jalisco afamados por entrones, para eso traen pantalones Y hay mamaros todos, unos pintos y otros moros Andan busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi creer Traigo ganas de encontrarle a pensar que hable que de un hombre no se burla a una mujer Dando pie pa' que la gente murmurara porque sí Pero al héroe que le encuentre y no veamos el que aprende el que le va a decir a mí De Cúcules el mariachi, de Tecalitlán los hones De San Pedro su cantar, del tequila su mezcal Y los nantes de Jalisco afamados por entrones, para eso traen pantalones Muchísimas gracias